Empezamos un nuevo curso aquí en Cursos de Desarrollo y vamos a intentar hacer hoy la explicación de en qué consiste Jenkins y para qué sirve en línea general. Vamos a hacer hoy una explicación que sería más bien teórica y luego ya nos pondremos con el tema de la instalación y configuración básica de lo que sería Jenkins y los puntos que yo considero fundamentales dentro de su administración y dentro de su uso. Pondremos ejemplos de usos reales, sobre todo de aplicaciones que tengan que ver con Java y luego pondremos también algunos ejemplillos diferentes que podríamos llegar a hacer para poder ejecutar nuestras historietas. Así que vamos a intentar ver un poquito por dónde van los tiros y vamos tirando. Así que empezamos con el curso. Si os dais cuenta, este curso estaría enclavado dentro de todo aquello que tiene que ver con la filosofía dentro de DevOps. Si no sabéis de qué va esto, por favor echadle un vistacillo porque es una filosofía muy interesante que se está aplicando en un montón de empresas diferentes y que nos puede llegar a permitir poder llegar a utilizarla para poder realizar la automatización de los procesos, que es de lo que se supone, de lo que va también Jenkins. Entonces, en esta unidad que tenemos de Jenkins, lo que vamos a saber hacer es saber cómo montar un servidor Jenkins, saber cómo configurar proyectos, saber cómo manejar las diferentes acciones que podemos hacer en el proyecto, saber cómo lanzar las pruebas y saber cómo realizar despliegues. Y así, todo esto, intentar automatizarlo dentro de los procesos que se denominan las pipelines dentro de Jenkins. Este sería el listado completo con todo lo que va a incorporar este curso, que sería una parte de introducción, una parte de funcionalidades básicas, instalación y configuración, la gestión de lo que sería tareas, comandos y scripts, integración con métricas de Sonar, gestión de los repositorios, ejecución de pruebas automatizadas, lanzamiento de informes, métricas, todo lo que tiene que ver la integración, que sería con Sonar, despliegues automatizados, construcciones distribuidas, uso de credenciales, manejo de emails, y el punto que yo considero que es el más importante y más importante dentro de todo esto, que sería el uso de pipelines, incluido la parte de timeouts y retries, y luego, bueno, pues, cómo realizar lanzamientos con Docker y Docker Compose desde estos sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería todo esto? Muy sencillo. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de aquí es definir lo que sería el concepto de integración continua, que es en lo que se basa nuestro sistema Jenkins. ¿En qué se basa este sistema de integración continua? Muy sencillo, en este flujo que estamos viendo por aquí. Básicamente, lo que hacemos es disponer de un equipo de trabajo, que cada uno tiene sus equipos, sus historias y sus temas, y que está intentando mantener un código fuente del sistema. Este código fuente, nosotros lo que hacemos es subirlo a un sistema de control de versiones, y lo que hacemos a partir de ahí es que en ese sistema de control de versiones, nosotros podemos configurarlo, nuestro Jenkins, para que vaya haciendo, bueno, pues, por ejemplo, se notifique con cada commit, o que lo haga cada X tiempo, ¿no? Lo que va a intentar hacer es realizar lo que sería hacer el building de ese código, bueno, primero descargarse la última versión del código que tenemos disponible dentro del sistema. A partir de aquí, lo que va a intentar hacer es realizar lo que sería el análisis de código estático dentro de la ejecución. A partir de aquí, realizaría lo que sería la ejecución de las pruebas automatizadas y el análisis de cobertura de código. Una vez que tenemos eso, podríamos llegar a construir el artefacto, es decir, construir el software que nosotros vayamos a manejar. Ahí podríamos hacer instalaciones de ejemplo para las pruebas, podríamos hacer el lanzamiento de las pruebas funcionales, y ya directamente publicaríamos los informes que deberían de poder llegarles al equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste Jenkins? Jenkins en lo que va a consistir fundamentalmente es intentar resolver todos estos problemas que hemos visto nosotros hasta ahora. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Al fin y al cabo, es una aplicación Java para web, es decir, nosotros lo que tenemos Jenkins no deja de ser nada más que un Word, ¿no? Entonces, dispone de una gestión de administración de tareas, es decir, nosotros vamos a configurar tareas o jobs, ¿no? Que nosotros queremos configurar dentro de los proyectos, ¿no? Y aquí vamos a irlas asignando. Permite lo que sería el proceso de compilación de estos proyectos. Dispone de una arquitectura de tipo plugins, que es muy potente, nos va a permitir poder ampliar un montón las funcionalidades base que dispone Jenkins, ¿no? Para su ejecución y todo lo demás. Permite la consulta de repositorios externos de código, es decir, va a poder enganchar contra repositorios JIT, normalmente serán repositorios JIT, ¿no? Para poderse descargar lo que es el código, ¿no? Y trabajar a partir de un determinado branch de turno. Permite colocar enlaces permanentes de consultar información, es decir, si en algún momento gestionamos algún tipo de informe, normalmente nos ofrece una URL para luego nosotros poder acceder a esos resultados. Dispone de una integración a nivel de RSS o de email, para poder notificar estos resultados. Permite condicionar ciertas compilaciones al completado de otras tareas, es decir, permite condicionar, no hagas esta tarea, a no ser que esta otra tarea, por ejemplo, haya funcionado de manera correcta. Se integra bastante bien con los informes de gestión de pruebas, es decir, por ejemplo, si nosotros queremos lanzar un conjunto de pruebas lanzadas, por ejemplo, con JUnit, hay plugins que permiten visualizar la información de esos JUnit de una manera relativamente sencilla. Permite la combinación de proyectos en clústeres, es decir, tiene una estructura donde tú tienes el servidor principal de Jenkins y puedes tener una serie de agentes donde poder delegar las tareas que tú quieras hacer a partir de ahí y luego a partir de ese momento permite hacer el seguimiento de la generación de los ficheros hard y aquellos tipos de artefactos que nosotros mencionamos. Si os dais cuenta, todas estas funcionalidades suelen estar muy relacionadas con el mundo de Java o es muy habitual. ¿Por qué? Porque Jenkins es un software muy antiguo, no en el sentido malo, que también, sino en el sentido que es un software que lleva funcionando desde hace mucho tiempo. Entonces, hay muchas empresas que tienen funcionando Jenkins, sobre todo si han tenido dentro de sus equipos de desarrollo gente que se encargará de hacer desarrollos con Java. Es muy habitual que si tú tienes un desarrollo Java, dentro de la empresa en la que estás trabajando, a lo mejor estás trabajando directamente contra un determinado servidor Jenkins en local. Entonces, más o menos yo creo que nos hemos hecho una idea de cuáles serían las funcionalidades base que nos permiten realizar un determinado servidor de Jenkins. Lo que vamos a ver en los siguientes vídeos es ver un poquito cómo se realiza el proceso de instalación y de configuración del sistema para que así lo podáis llegar a instalar y configurar directamente vosotros. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!